Nacional. Adelante, Vladimir. Continuamos en esta cobertura total desde el Congreso de la República Dominicana a la espera de que el mandatario de la República, Danilo Medina, realice su rendición de cuenta número 8 en dos periodos de gobierno y su última justamente del último periodo. Muchas expectativas en torno a lo que pueda decir en el día de hoy el mandatario de la República. Siguen llegando los invitados especiales al Congreso. Hasta el momento solamente, hablando ya, ¿verdad?, de un funcionario de envergadura, ha llegado el ministro interior y policía, Monchi Fadul. Pero aquí en las afueras del Congreso observamos una multitudinaria, una gran cantidad de personas que vamos a ver porque estamos en vivo en estos momentos para ver, teníamos información de que iba a ser restringida la cantidad de personas y justamente ellos se encuentran detrás de la verga en este Congreso de la República Dominicana. Bueno, hay que decir, señores, que sin dudas el presidente Danilo Medina tiene una gran responsabilidad de hablar ante el país, pues hay una crisis política y se han estado llevando a cabo manifestaciones en todas partes del país, esto representando una sombra para el mandatario de la República Dominicana. Vamos a ver todas estas personas que han llegado en el día de hoy hacia las inmediaciones del Congreso. ¿El motivo de ustedes estar aquí en el día de hoy? Sí, para apoyar al presidente Danilo Medina y su obra de gobierno. Y que sigan cuatro años más. Y que sigan peleas de cuatro años más. ¡Más educación! Apoyar educación más, educación. ¿Entienden ustedes que lo ha hecho bien el presidente? Claro, claro. Entonces estamos aquí para apoyarlo. ¿Qué opinión le merecen las protestas que han estado llevando a cabo? Eso es política de Leónel Fernández, no estamos en eso. Estamos en apoyar al presidente. Apoyar la obra de gobierno. Bueno, ahí está. Continuamos por aquí, señores, en esta cobertura total. Vamos a ver con esta gran cantidad de personas que han llegado en el día de hoy para apoyar la gestión del presidente de la República, Danilo Medina. Así que ahí está, señores. Observamos. Vamos a seguir por aquí conversando con esta señora. Y por aquí, y por aquí. Vamos a ver. En vivo estamos en estos momentos. Por aquí, Blanco, vamos a ver. ¿Qué es lo motivo de estar aquí en el día de hoy? Apoyar al presidente. Apoyar al presidente. ¿Por qué? Lo está haciendo bien, porque yo se lo está haciendo mal. Yo lo sé bien. ¿Qué le parecen las manifestaciones que se han estado llevando en contra de su gobierno? Es un sabotaje. ¿Un sabotaje? ¿De parte de quién? De parte de los enemigos del gobierno. Bueno, ahí está, señores. Así que prácticamente todas estas personas, estas personas que han llegado en el día de hoy hacia el Congreso, en las afueras del Congreso de la República Dominicana, es en apoyo, en respaldo al gobierno de Danilo Medina, entendiendo ellos que lo ha hecho bien. Cobertura total desde el Congreso, desde las afueras del Congreso de la República Dominicana, a la espera de que a partir de las 10 de la mañana de hoy, el presidente se pronuncie ante la nación. Y esta cobertura en vivo para Telenor. Regreso con ustedes. Bueno, Vladimir Paula, directamente desde el Congreso de la República Dominicana, contrario a lo que pasa...